¡Ay! ¡Fonsi! ¡Tigua! ¡Oh! 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 Si sabes que ya llevo un rato mirándote Tengo que bailar contigo hoy ¡Tigua! Vi que tu mirada ya estaba llamándome Muéstrame el camino que yo voy Oh! Tú, tú eres el imán y yo soy el metal Me voy acercando y voy armando el plan Solo con pensarlo se acelera el pulso Oh yeah Ya, ya me está gustando más de lo normal Todos mis sentidos van pidiendo más Esto hay que tomarlo sin ningún apuro Despacito Quiero respirar tu cuello despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito Quiero desnudarte a besos despacito Firmar las paredes de tu laberinto Y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito Sube, 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 sube Quiero ser bailar tu pelo, quiero ser tu ritmo Que le enseñes a mi boca Tus lugares favoritos Favoritos, favoritos baby Déjame sobrepasar tus zonas de peligro Hasta provocar tus gritos Y que olvides tu apellido Si te pido un beso ven dámelo Yo sé que estás pensándolo Llevo tiempo intentándolo Mami estoy cambiándolo Sabe que tu corazón conmigo te hace bam bam Sabe que esa beba está buscando de mi bam bam Ven pruebas de mi boca para ver cómo te sabe Quiero, quiero, quiero ver cuánto amor a ti te cabe Yo no tengo prisa yo me quiero dar el viaje Empezamos lento después salvaje Pasito a pasito suave suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Cuando tú me besas con esa destreza Veo que eres malicia con delicadeza Pasito a pasito suave suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Y es que esa belleza es un rompecabezas Pero para montarlo aquí tengo la pieza Despacito, quiero respirar tu cuello despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito, quiero desnudarte a besos despacito Firmar las paredes de tu laberinto Y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito Sube, 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 sube Que le enseñes a mi boca Tus lugares favoritos Favorito, favorito, baby Déjame sobrepasar tus zonas de peligro Hasta provocar tus gritos Y que olvides tu apellido Despacito, vamos a hacerlo en una playa en Puerto Rico Hasta que las olas griten Si el ritmo te lleva a mover la cabeza ya empezamos como ves Mi música no discrimina a nadie así que vamos a romper Toda mi gente se mueve Mira el ritmo como los tiene Hago música que entretiene El mundo nos quiere, nos quiere, me quiere a mí Toda mi gente se mueve Mira el ritmo como los tiene Hago música que entretiene Mi música los tiene fuerte bailando y se baila así Estamos rompiendo la discoteca La fiesta no para apenas comienza Se canse, se cansa Macheri La 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 Francia Colombia Me gusta Freeze Y Balvin Willy William Me gusta Freeze Los DJ no mienten Les gusta a mi gente Y eso se fue muy bien Freeze No les bajamos Mas nunca paramos Es otro palo y blam Y donde esta mi gente Me fa mojer la tete Y donde esta mi gente Say yeah 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 Un, dos, tres, ruego Esquina, esquina, y ahí nos vamos El mundo es grande pero lo tengo en mis manos Estoy muy duro, sí, ok, ahí vamos Y con el tiempo nos seguimos, se le va mi día Que seguimos rompiendo aquí Esta fiesta no tiene fin Botellas para arriba, sí Los tengo bailando, rompiendo y yo sigo aquí Que seguimos rompiendo aquí Esta fiesta no tiene fin Botellas para arriba, sí Los tengo bailando, rompiendo Y donde esta mi gente Me fa mojer la tete Y donde esta mi gente Say yeah 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 Un, dos, tres, ruego No, 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 dos, tres No, dos y hab paradigm No llaman, 똑같a, soy fiers ¡Suscríbete al canal! 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 No te quites ahora, que tú solo empiezas, mueve la cabeza y saca Pese duro, para salir a mi lado, que va a ficar pelado Quiero pese duro, para salir a mi lado, que va a ficar pelado Hoy, 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 es pa' quebrar Kuduro, vamos a danzar Kuduro, hoy, 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 hoy Seis ya moreno, lo irás, venga a danzar Kuduro, hoy, hoy, hoy La mano arriba, cintura sola, da media vuelta Danza Kuduro, no te canse ahora, que tú solo empiezas, mueve la cabeza Danza Kuduro, la mano arriba, cintura sola, da media vuelta Danza Kuduro, no te canse ahora, que tú solo empiezas, mueve la cabeza Danza Kuduro Balanza, que es más locura, morena, trae a mi lado, que va a ficar pelado Quiero penecer Kuduro, balanza, que es más locura, morena, trae a mi lado Ninguém va a ficar pelado Hoy, 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 hoy Es pa' quebrar Kuduro, vamos a danzar Kuduro Hoy, 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 hoy Seis ya moreno, lo irás, venga a danzar Kuduro Hoy, 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 hoy A la mano arriba, cintura sola, da media vuelta Danza Kuduro, no te canse ahora, que tú solo empiezas, mueve la cabeza Danza Kuduro, la mano arriba, cintura sola, da media vuelta Danza Kuduro, no te canse ahora, que tú solo empiezas, mueve la cabeza Danza Kuduro ¡Ey, Onyx! ¿Qué horas son, mi corazón? Te lo dije en un momento Permanece en la escucha Permanece en la escucha Doce de la noche en La Habana, Cuba Once de la noche en San Salvador, en El Salvador Once de la noche en Managua, Nicaragua Me gustan los aviones, me gustas tú Me gusta viajar, me gustas tú Me gusta la mañana, me gustas tú Me gusta el viento, me gustas tú Me gusta soñar, me gustas tú Me gusta la mar, me gustas tú ¿Qué voy a hacer? Je ne sais pas ¿Qué voy a hacer? Je ne sais plus ¿Qué voy a hacer? Je suis perdue ¿Qué horas son, mi corazón? Me gusta la moto, me gustas tú Me gusta correr, me gustas tú Me gusta la lluvia, me gustas tú Me gusta volver, me gustas tú Me gusta marihuana, me gustas tú Me gusta colombiana, me gustas tú Me gusta la montaña, me gustas tú Me gusta la noche ¿Qué voy a hacer? Je ne sais pas ¿Qué voy a hacer? Je ne sais plus ¿Qué voy a hacer? Je suis perdue ¿Qué horas son, mi corazón? No sé, un minuto Me gusta la cena, me gustas tú Me gusta la vecina, me gustas tú Radio Réunido Me gusta su cocina, me gustas tú Me gusta camélard, me gustas tú Me gusta la guitarra, me gustas tú Me gusta el reggae, me gustas tú ¿Qué voy a hacer? Je ne sais pas ¿Qué voy a hacer? Je ne sais plus ¿Qué voy a hacer? Je suis perdue ¿Qué horas son, mi corazón? Me gusta la canela, me gustas tú Me gusta el fuego, me gustas tú Me gusta menear, me gustas tú Me gusta la coruña, me gustas tú Me gusta malasaña, me gustas tú Me gusta la castaña, me gustas tú Me gusta Guatemala, me gustas tú ¿Qué voy a hacer? Je ne sais pas ¿Qué voy a hacer? Je ne sais plus ¿Qué voy a hacer? Je suis perdue ¿Qué orasó mi corazón? 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 Con calma, yo quiero ver como ella lo menea, muevese pum pum girl, es una asesina cuando baila, quiere que todo el mundo la vea, I like you pum pum girl. Con calma, yo quiero ver como ella lo menea, muevese pum pum girl, tiene adrenalina en medio de la pista, venteame lo que sea, I like you pum pum girl. Tú tienes candela y yo tengo la abuela, llaman a B11, se está quemando la suela, me daña cuando la falita esa me la modela, mami estás enferma pero tu yo no lo cancela, te llaman a ti la regla de party, muestra esa tunga, tiene ese party, tira tu paso, no, no, no pares, oh dale, dale, somos bandidos de la rumba y romance, y son valería y otra vez pa' que danse, échale, échale, échale pa' atrás, échale, échale pa'lante y pa' atrás. Con calma, yo quiero ver como ella lo menea, muevese pum pum girl, es una asesina cuando baila, quiere que todo el mundo la vea, I like you pum pum girl. Con calma, yo quiero ver como ella lo menea, muevese pum pum girl, tiene adrenalina en medio de la pista, venteame lo que sea, I like you pum pum girl. Con calma, yo quiero ver como ella lo menea, muevese pum pum girl, es una asesina cuando baila, quiere que todo el mundo la vea, I like you pum pum girl. Con calma, yo no sé, dame eso, me hago glam, I like you pum pum girl, take the man and see, dame eso, me stab a girl down the lane, I love you pum pum girl. Sueño cuando era pequeño, sin preocupación, en el corazón, sigo viendo aquel momento, se desvaneció, desapareció. Ya no te creo, ya no te deseo, solo te veo, solo te deseo, solo te deseo. Como te mira, dime, como te mira, dime, como te mira, dime, sé que no, sé que no, sé que solo, sé que ya no soy yo, 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 yo. Mira, Sofía, sin tu mirada sigo, sin tu mirada, Sofía. Dices que éramos felices, todo ya pasó, todo ya pasó, sé que te corté las alas, él te hizo volar, él te hizo soñar. Mira, Sofía, sin tu mirada sigo, sin tu mirada sigo, dime, Sofía. ¿Cómo te mira, cómo te mira, dime, cómo te mira, dime, sé que no, sé que no, sé que solo, sé que ya no soy yo, 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 yo. Mira, Sofía, sin tu mirada sigo, sin tu mirada, Sofía. ¿Y por qué no me dices la verdad? Sigo sin tu mirada, Sofía. Mira, Sofía, sin tu mirada sigo, sin tu mirada, dime, Sofía, cómo te mira, dime, cómo te mira. Mira, Sofía, sin tu mirada sigo, sin tu mirada sigo, dime, Sofía, cómo te mira, dime, cómo te mira, dime, sé que no, sé que no, sé que solo, sé que ya no soy yo, 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 yo. Mira, Sofía, sin tu mirada sigo, sin tu mirada, Sofía.